En unos días, el 4 de septiembre, el museo va a cumplir 10 años, y desde hace dos años yo me preguntaba qué exposición vamos a tener para estos 10 años y quería algo diferente, pero que al mismo tiempo sí estableciera esa relación entre ciencia y arte. Y la realidad es que el pasaje de Cedro Roto se ha convertido en una pieza emblemática del laberinto. Esta escultura extraordinaria que está en el pasillo de naturaleza es tan representativa del laberinto como la propia torre del observatorio. Así que me puse en contacto con el maestro Kioto Ota y le dije, maestro, me encantaría que pudiéramos tener una exposición de usted y que a través de su persona pudiéramos rendir homenaje a muchas de las personas que intervinieron para hacer este recinto tan especial en la escena nacional. Lo que van a ver a continuación no es una exposición interactiva, no hay nada de innovación tecnológica, lo que van a ver ustedes es una provocación, una invitación a dejar estallar todos sus sentidos, a percibir y sobre todo es una apuesta a la que está haciendo el maestro Kioto Ota bajo los conceptos más contemporáneos de las exposiciones de arte, donde no hay cédulas, donde no hay referentes, porque lo que se busca es detonar en el visitante su propia experiencia.